Las frutas y verduras son componentes importantes de una dieta saludable. Son una fuente rica de vitaminas y minerales, fibra y un conjunto de sustancias beneficiosas para la salud denominadas fitoquímicos como flavonoides y carotenoides. Los distintos colores de las frutas y verduras corresponden a combinaciones de diferentes nutrientes y fitoquímicos, cada uno de los cuales tiene propiedades específicas para la salud. El consumo variado de frutas y verduras asegura una ingesta adecuada de nutrientes esenciales como las vitaminas y minerales y un buen aporte de fitoquímicos. Así que ya sabes, no solo es importante comer frutas y verduras, sino también tener en cuenta comer todos los días estos 5 diferentes colores a través de ellas. Al hacer esto estarás contribuyendo a tener una dieta sana, variada y completa. Recuerda, cada color aporta diferentes vitaminas, fitoquímicos y beneficios para la salud. Por lo tanto, más colores, más beneficios para tu salud. Te espero para la siguiente temporada donde estaremos aprendiendo la variedad de alimentos que Dios creó y todos los beneficios que cada uno de ellos específicamente nos aporta para nuestra salud. No solo física, sino también emocional, mental, espiritual. Te espero en los siguientes videos. Gracias por acompañarme en esta primera temporada de Vivir con Salud. Gracias por ver el video.